Música Pues déjame decir algo bien importante Nos tocó ese caminito Me va a pasar la virgen de Zapopan Mira que bonito Que bonito ¡Gracias! 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 Yo amo a María y una razón que cobre mi corazón y mis pecados y los perros nados Y mis pecados Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María 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 Ah, mira, qué bonito Qué bonito María, madre de gracia, madre de misericordia Sagrado corazón de Jesús No sé, claro, bien bonito Déjame te digo algo muy bonito De veras en toda la gente bonita Que la verdad que se está programando para podermos hacer esto Es algo en lo personal, es algo muy bonito Es algo muy, en lo personal muy bonito Sergio Padreño está grabando el equipo No se disculpen, Sergio Padreño está aquí en los videos Y si, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si no, no sé si no se da Vénganse y seguimos hasta que esto se acabe Esto no se acaba De hecho, de hecho, no sé, no sé si no se sorte y Castillo programando como siempre aquí desde Rancho Nuevo la luz, programando la luz el compita se las está aventando por las luces las cámaras y la acción como no pero el 360 y el gramo por allá como no mi bandita eso está chido de que te programes con la lucierna hey mi bandita si grabame entonces y aquí seguimos en el video para YouTube mi bandita estamos en Rancho Nuevo ya se la saben perdonen si la cámara se mueve un poquito pero apenas la estamos enseñando a usar como no estamos en la caminata completamente para la llevada de la víctima de San Copa yo boleé, todo chido que mis morros a nuevo, porten se viene puro deporte pero aquí estamos mi bandita la verdad que viviendo esta bonita experiencia porque no se vive a diario me contaron que más o menos cada 7 meses viene para acá miren es algo muy bonito Dios me los bendiga lluvia de bendiciones para toda la gente de hecho Sergio Carrion está de este lado bájame vuelta la cámara mira aquí está el Sergio Carrion grabando en mi en vivo como no ya se la saben estamos en Facebook y en YouTube programándoles un poquito de toda la gente bonita muchos vecinos de hecho ubico vecinos de todos lados y que chido que se vengan a unir también a esta bonita caminata esta llevada de la Virgen de hecho vuelve a bajar y de aquí ya van a la templa va a estar en Santamino de Atocha ¿verdad? sí ah de hecho sí muchísimo gusto gracias y que bueno entonces falta la vuelta la vuelta y ya se entregan Santamino de Atocha ¿verdad? que padre que bonito que bonita experiencia y la verdad que valió la pena claro que sí las oraciones doble clic y ahorita nos vamos a prender de este lado para que vean y vamos a ir a alabarle también un ratito porque se viene la fiesta va a haber castillos va a haber también un poquito de reunión con todos los vecinos ¿verdad? va a haber va a haber convivios va a haber cena ajá creo que va a haber enchiladas va a haber ándale que estén viendo el en vivo de este lado para toda la gente venganse ah mira que bonito fíjate eso es lo más bonito que se hacen dos cosas muy importantes primero que nada la visita de la Virgen de San Popan que eso es lo principal y después el apoyo y eso es lo más bonito que eso es lo ah claro que sí mil disculpas por favor no puedo mandar comentarios porque ando aquí con la otra cámara Sergio Carrión ahorita anda en friega ayudándome con el de mi hombre andamos andamos Simón yo también ya ando sudando pero no hay bronca de hecho un saludo mira aquí están todos los amigos eso la verdad que es algo bien bonito si o no lloren por su familia para que cada vez sea mejor la neta porque es algo muy bonito la verdad programense puro deporte hacer muchas tareas que la gente la sucesita si o no eso mejor si 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 yo sé que a veces andamos medio acá pero lo que más puedan ayudar es mejor acá si o no solo para todas sus familias como no y aquí están los angelitos si o no como no programándoles algo bonito el futuro de México si o no son el futuro al 100 chido y nos seguimos venganse para acá mi bandita porque ya vamos atrasados pero seguimos aquí con el buen compita Sergio Carrión de hecho va a pasar por su familia jefecita te vuelvo a repetir discúlpame no es porque decida más mis amigos de hecho mi familia y nuestra familia es lo mejor como no aquí nos vamos si le seguimos no pero aquí seguimos mi bandita con el buen Sergio Carrión los chiquitines que también nos siguen de este lado miren déjenme le doy la vuelta aquí también nos sigue uno y de este lado también nos está siguiendo otro como no y programación mis compas acuérdense que portarse bien en la vida y eso es lo importante ¿mancha? ¿no? 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 Buenas noches Dios los bendiga si uno mi compita algo que quiera programar de nuevo no pues síganos en vivo Eddie Castillo ahorita un ratito más a ver si les programa algo chido allá en el templo de Santo Niño con la virgencita este que conozcan a los chavos de las pandillas ándale porque también miren la pandilla de Santo Niño de Santo Niño de Tocha son puros jóvenes que la verdad que son un ejemplo a seguir si te fijaste ese día iban al pie del cañón claro que sí que toda la gente que desde que los que marchó claro que sí eso ya es un apoyo muy grande y es una fe que traen algo muy bonito bueno a mí en lo personal me tocó ver algo que yo nunca había visto que le acercaran a un enfermito eso estuvo bien bonito de hecho me agarré a llanto por lo mismo porque es programación mi gente y la verdad tú joven que me estás viendo no importa si lloras recuerda que el llorar es una sanación a tu corazón a tu alma a la neta porque mucha gente critica ay que este güey ya lloró no 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 todos los hombres lloramos sentimos como también las mujeres también sienten claro que se sienten apoyen mucho a su esposa apoyen mucho a su familia no hagan enojar también verdad a su esposa a su novia a su mamá como si quisieras que iban échale ganas apóyanos por favor y que pasen buenas noches sale sale discúlpenme no pude mandar hoy comentarios la verdad que porque esto se hace bien rápido si no me voy a tardar otros 40 minutos al ratito nos vemos y con todo gusto voy a mandar desde santo niña de tocha saludos y pues nos vamos en el mi bandita cuídenseme mucho dios los bendiga perdón por el peinado y por la gorra así como así como taco dorado porque lo traigo peor que un taco dorado dios me los bendiga si o no mi ser así es saludos para todos buenas noches al ratito a ver si nos toca salir en el en vivo si claro que si es lo que traemos pretendido y pues programación mucha fe y donde quiera que se encuentre saluden a su familia y al ratito nos vemos ya está cuídense mucho chau chau